Hola, hola amigos Estamos en... ¿Cómo se llama el pueblo este? Landa Estamos en Landa Acabamos de hacer... Bueno, acabamos Hace un rato, nos hemos tomado dos pinchos de tortilla y ahora procedemos a hacer la crónica Todo no había que contar Hoy ha sido una salida de postureo total Hemos hecho el recorrido del medio Ironman de Vitoria, que lo hace la que está detrás de la cámara en ara, y este señor, Edu Zapata muy muy buen amiguete Bill Baino y procedemos a contaros un poco las impresiones Pero antes, antes, ayer fue él el que me dijo que hay una chica del mundillo nuestro del ciclo indoor que se llama Nabel Ayala, que tiene un problema de los importantes que se llama Entonces aquí ahora, después, cuando edite el vídeo aparecerá un número de cuenta que se ha creado por si alguien quiere aportarle ayuda, porque necesita una operación bastante importante, y creo que este tipo de cosas tienen que servir realmente para ayudar a personas así. Yo no me voy a tirar el pisto diciendo que sí, que la conocía No, 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 la verdad es que cuando me lo voy a escalar, no sé quién es pero al final en el mundillo este nos conocemos todos y fíjate, yo a ella no la conocí directamente pero a él sí, o sea que si queréis ayudar, por mí perfecto ¿vale? A ver, ¿qué te parece el recorrido? Pues el recorrido está muy bien, me ha gustado mucho es un poco lo que solemos decir sub y bajas Sí y está bien para trabajar bien de piernas y retaremos ese día para que no sople el viento Sí, sí, es cierto porque el recorrido no es complicado todo depende de la velocidad a la que vayas, claro, pero el recorrido en sí mismo es fastible ir muy, muy, muy rápido sobre todo para vosotros los triatletas lo de ir a goblado va a ser maravilloso ahora, como diga de soplar el viento podéis flipar, yo os recomiendo ¿verdad? yo os recomiendo que los que podáis tragáis dos juegos de ruedas es lo que yo voy a hacer ruedas con perfil y ruedas sin perfil porque ya te digo, como pegue el viento el perfil os va a joder vivos y otra cosa mira cómo está soplando ahora mira ahora cómo soplando exagerado has adelgazado pero no tanto no, adelgazado pero no tanto con los dos pinchos de tortilla y otra cosa que quería decir hay una bajada me imagino que la señalizarán hay un pueblo que se llama Heredia y hay una bajada en la que hay dos balenes que como no los tengáis controlados salid despedidos y os colgáis en el campanario ojo, cuidado me imagino que lo señalizarán pero cuidado por lo demás hay partes donde ir muy 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 rápido no hay puertos es verdad, no hay puertos hay alguna subidita sobre todo llegando aquí a Alanda en la primera vuelta hay una subidita que no es muy larga es un kilómetro bueno, no sé si era un kilómetro pero pica ahí tenéis dos opciones yo he hecho a fuego y se puede subir a plato perfectamente y él ha hecho el mantener ritmo para no reventarse y poder seguir dando lectura en el llano opciones ya dependiendo de cada corrido pero en cualquier caso un recorrido maravilloso porque luego esta parte por el pantano es... las vistas son una pasada espectaculares la gente que venga y que disfrute de su esfuerzo y de las vistas que se va a encontrar que es una pasada sufrir van a sufrir igual sufrir sí pero sufrir con gusto y disfrutando de las vistas es siempre un poquito más agradable ahí va ahí va jajaja bueno chatos nos vemos muchas gracias tío gracias a vosotros chao gracias 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 gracias